Aquí en San Francisco de Macuay, tú tienes el dato de que aquí hubo un funcionario que lo llevaron a, iba a ser funcionario, lo iban a juramentar y él fue con toda su familia al acto y le juramentaron otro ahí, dijeron no, no, ustedes, como es posible, como es posible, y fue con su familia, con su familia, estaba ahí, porque era él que lo iban a juramentar, y en el acto dijeron no, no, ustedes, hay un error como aquí, venga, este es el, di quién es, di quién es, juégate, Pachuchín, es un alto dirigente del PRM y le hicieron pasar esa vergüenza, un abuso, porque ponganse de acuerdo primero, eso es por la punta que hay, yo no lo había comentado, esperando que, Pachuchín, hombre bueno, que no ha hecho una reacción, parece que lo ha manejado, no, pasa que Pachuchín es un muchacho muy, exacto, pero era quien merecía, es quien merecía, correcto, bueno, señores, continúa malestar en el PRM por empleos de nuevo gobierno, maldad le hicieron, tras cumplirse un mes del nuevo gobierno que encabeza Luis Abinader Corona, el malestar entre dirigentes del partido revolucionario moderno continúa debido a una alegada tardía o mal distribución de los cargos dentro del gobierno, sobre este particular en el día de ayer, Milciades Franjul Soto, senador por la provincia Peravia, indicó que la comisión creada dentro del partido revolucionario moderno PRM para asignar empleos en el gobierno en las diferentes instituciones partió mal, en tanto que Radamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, dijo que los funcionarios tienen que viabilizar las oportunidades a los compañeros. Recordamos que sobre este particular, otros funcionarios PRMistas han dejado claro su postura, entre los más recientes está la viceministra de la Juventud, Abril Reyes Robb, quien dijo que no ayudará a un peledeísta en tanto vea compañeros sin empleos. Francis, miren, lo primero es que quiero pedir que a la fecha el pueblo dominicano ha tenido una vasta experiencia en política y era de esperarse que en procesos de transición tan corto y tan convulsionado, la carga durante el trayecto se vaya arreglando aunque sea un poco lenta, aunque sea lenta. Porque apenas de un mes, hablar de movilizar alrededor de 200, 300 mil empleos, resulta un tanto, es como un entaponamiento, ¿verdad? Y debe dársele tiempo a que se ajusten y que los nuevos incumbentes que son los responsables de crear las condiciones que le permita llevar no solo a su militancia, sino a las personas que necesita para realizar la labor para la cual se le ha colocado como director. Entiéndase, estos directores tienen a la vez la obligación por ley en aquellas entidades que están bajo el esquema de administración pública y de carrera administrativa, que esto es un caso, que nadie lo ve y nadie lo habla, porque lo más correcto es que no sea, quítate tú para ponerme yo, porque ha sido la práctica funesta donde el Estado ha echado a la calle a individuos, servidores de verdad, con vocación de servicio y donde el Estado le ha formado, incluyendo, ha invertido recursos económicos para la preparación y la eficientización de la labor que estos servidores realizan. resultaría frustratorio para ellos y para la misma institución, si se hace una barrida, me toca a mí porque yo fui el que bandereó este partido contrario. Y señores, les voy a decir algo, hay mucha gente en el servicio civil y carrera, que aunque hayan sido militantes del Partido de la Liberación Dominicana, yo digo que valen la pena tenerlos como funcionarios o como servidores públicos. Esto trasciende las inquietudes de tantos compañeritos que hace 16 años atrás no tenían puestos. Y aquí hay que poner la casa en orden, que es lo que está haciendo Luis Abinadero y nosotros. Siendo de banderas distintas, le hemos dado el espaldarazo en los aspectos políticos al momento de una elección en algunas áreas en 23. Me refiero que la Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista, estuvimos aliados al PRM en muchas de estas provincias, con la excepción de aquí, de San Francisco, que perdimos la sindicatura por un asunto político y de momento. Pero de hecho, si me han escuchado, le he dado un cierto espaldarazo, sin más ni menos, porque soy un municipalista, así que ONG de las Rosas, que primero merece respeto como político y como persona de nuestro pueblo, pero no se puede presionar al punto de que se haga entender al resto de la población y al empleado que hace con esfuerzo cada mañana y cada día, de que esto es una piñata. Por eso he hecho este recuento y entiendo yo que sí pueden reconocer que hay mucha desesperación y muchos que entienden que si pasa un mes y no lo nombran, no lo van a nombrar más, y eso lo inquieta y produce. A mí me han hecho críticas, personalmente, a nosotros, del malestar que aquí incluso me han hablado que Fulvio, que Franklin, que Franklin no le coge el teléfono. No, señores. Es que se tiene una responsabilidad y está una especie de estancamiento por el poco tiempo, apenas un mes del entiempo, y no convirtamos esto en una piñata, porque esto se trata de la empresa principal que es el Estado, que es del pueblo dominicano, no para repartir. Miren, lo primero es que es entendible de ambas partes, entendible de parte del gobierno central, encabezado por Luis Sabinader, el hecho de que todavía no hayan podido nombrarlo a todos. Es entendible porque apenas va un mes. Ahora bien, también es entendible de los compañeros de la base del PRM que ven que están nombrando a todo el mundo, que están nombrando a los hijos de los dirigentes, que están nombrando a los dirigentes y que a ellos lo están dejando fuera. Es entendible también. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que en las direcciones, porque para los empleos se crearon comisiones que estaban recibiendo los currículum, que estaban determinando para que un grupo se reúne, dejan fuera a los demás integrantes de las comisiones, por eso son los conflictos. Es decir, si en la Comisión Provincial de Duarte está Franklin Romero, Fulvio Ureña y está, qué sé yo, Amado José Rosa, no se pueden reunir sin Amado José Rosa, que representa a otro sector, porque el problema está básicamente entre el sector externo y los dirigentes. Se reúnen un grupito, eligen quiénes van a ocupar los puestos, y entonces al otro grupito lo dejan fuera, y eso es lo que está creando el conflicto. Básicamente, yo lo vengo diciendo desde el principio. Yo lo vengo diciendo desde el principio, y cuando el tiempo vaya pasando, se va a poner más agria la piña, por no ponerse de acuerdo. Fue lo que pasó con Pachuchín. Ah, no, es este que va, pero que no califica porque no es agrónomo. No es ese el que va, que no califica porque no es agrónomo. Cuando vino, el ministro le nombró a otro la cara, porque no se pusieron de acuerdo, le hicieron pasar esa vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el PRM? Tranquilizar a sus bases, pero no vengan a decirle ahora que no es una piñata el gobierno, porque realmente lo es. Dejémonos de hipocresía. Que todos los partidos, todos los partidos que luchan es para ir al gobierno. Entonces, ¿no le van a decir a esos compañeros que le ofrecieron empleo durante la campaña? Porque tú te crees que, ¿verdad?, que Franklin Romero andaba en la calle diciendo, vamos a ganar para dejar a los peledeístas, o ustedes no van a tener empleo. ¡No! Le iban a los sitios ofreciéndole empleo. Todos. Diciéndole, no, compañero, usted va a estar conmigo en tal sitio. No, compañero, mire, usted va a estar conmigo en tal sitio. No, compañero, la juventud. Entonces, ese es el malestar. Y hay que entenderlo a todos, los de la base, entender al gobierno que lo que tiene es un mes, y además decir esto. El PRM sabe que ellos no estaban preparados estructuralmente para ganar. Al PRM le cayó la victoria en la mano, ellos lo saben, por lo que se dio en febrero. Y por eso no tenían una estructura lista para ocupar el gobierno. Pero, hay que entenderlo. Yo sí creo, y yo esto lo he dicho de manera responsable, todo aquel que está en el gobierno actualmente, ilegalmente, o sea, y que usted legalmente pueda quitarlo y poner otro, quítelo. y ponga a un PRMista que esté calificado, porque se supone que es un cambio. Se supone que es un cambio. Un empleado, sí, usted hace bien su trabajo, sí, pero mira, aquí tenemos otro que tiene la misma capacidad que usted y que lo puede hacer mejor, o peor, vamos a ponerlo a prueba, y otro tiene 16 años en ese puesto, vamos a darle un chancecito a otro, porque se supone que el partido que ganó es el del PRM. Hay mucha gente que dice, no, él no es una piñata, mamá va a venir con esa, o sea, nos vamos a engañar. no es una piñata, el Estado no puede seguirse manejando así, hay que cambiar de actitud. pues entonces, Luis Abinader debió salir con su grupito, solamente con los ministros, a salir a esa campaña. no, 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 va a haber oportunidad, no decirle a los compañeros, lo que no se puede hacer de la noche a la mañana, usted no tiene capacidad, porque ese es el problema, lo utilizaban para conseguir los votos, y ahora de que, ah, que usted no tiene calidad para estar en ningún puesto, buscarle un puesto donde tenga calidad, y los peleadistas, sáquenlo, a todos. Bueno, miren, que puedan sacar legalmente. Menos, menos, menos a, al menos a los amigos de nosotros, a los amigos de nosotros no. Miren, miren, hay una, hay una cuestión aquí, y es la siguiente, hay que ver, qué queremos nosotros, cuál es el país que queremos, y cuál es el que tenemos, es decir, queremos un país con una mentalidad diferente, o queremos continuar con la mentalidad que se tiene, un asunto del ser y el deber ser. Eso es lo que está en juego aquí en esta discusión, porque indudablemente que hay un grupo que entiende eso que tú dices, hay que cambiar, cambiar a todo el mundo independientemente de que sepa o no sepa, aprenden el camino, porque nosotros manejamos como idiosincráticamente la teoría de que la carga se arregla en el camino, tú se la pones al caballo, al burro, lo que sea, pero en el camino tú la arreglas y se está cayendo, amarra. Un 30 de par de meses, vamos a entrenarte por par de meses mientras tanto. Exacto, entonces, la boca tan dura. Entonces, en definitiva, esa es la idiosincrasia nuestra y por eso el perremeísta actualmente está abogando por su empleo, es como dicen, cada perro ladra por su hueso, entonces, esa es la realidad. Eso no hay que criticarlo, porque eso es lo que se estila en este país, lo hizo Balaguer cuando llegó en el 86, lo hizo Lionel cuando llegó en el 96, lo hizo el PRD cuando llegó en el 78, había que hacerlo obligatoriamente, por razones históricas, pero indudablemente que a partir del gobierno de Lionel Fernández, el Estado Dominicano comenzó a dar un giro, un vuelco, hacia un Estado donde las personas que realizaban las labores de administración, tenían mayor calidad profesional, comenzó a avanzar en ese sentido. Y a institucionalizar el empleo. A institucionalizar ese sentido. Exactamente, exactamente. Y el servicio civil y público, de ahí se hicieron las transformaciones, que hoy contamos con carrera administrativa, para poder proteger el esfuerzo y la preparación, y sobre todo lo que ha hecho el Estado. Ahora, ¿era eso lo que quería la sociedad dominicana? Quizá la pregunta aquí es esa. ¿Era eso lo que quería la sociedad dominicana? Yo pienso que todo país quisiera tener una burocracia entrenada, capaz, profesional, que pueda rendir el servicio de manera adecuada. A pesar de que nosotros no hemos avanzado mucho en ese aspecto, sobre todo en el aspecto de la mentalidad, aquí se dice mucho no, o eso no se puede, o eso no es así. No se viabiliza. Exacto, aquí se cambian mucho los procedimientos. Y te dicen, no, eso era antes, ya no es así, ahora hay que, tú ves, entonces, eso es otro tema para trabajarlo dentro del tema de la burocracia. Sí, interesante. Fíjate, cuando yo he puesto mi punto de vista, acerca de la situación, he procurando bajarle un poco la intensidad, a los compañeritos de la base, productor y presentador de televisión que dijo que el continente alemán, vamos a estar que acaba de llegar del continente alemán, sí. Pero bien. Vía del entender que la sociedad debemos avanzar y tener una correcta comprensión de qué es el Estado y qué se da en estos procesos cuando entra una nueva administración. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Dígame. Yo pienso que el asunto se va a producir de la siguiente manera. En la medida que vaya pasando el tiempo, que nos hagamos más maduros como sociedad, y que haya más oportunidades para la gente, que se provean una serie de herramientas de la gente para el emprendurismo propio, cuando eso pase, entonces se va a dejar un poco de lado el hecho de querer estar chupando de la teta nacional. Y eso va a permitir, eso va a permitir que quienes tienen las capacidades para desempeñar una función se mantengan en su cargo independientemente de una... ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Que sus consultorios ganan 10 veces más que lo que se pueden ganar ahí. No, pero aquí hubo un pleito. Y se va. Previo a hubo un pleito entre un exdirector del hospital San Vicente de Paul y quien aspiraba a sustituirlo. Mira. Es más una cuestión a veces. Porque yo estoy seguro. Por ejemplo. Se aireó un pleito, creo que hasta hubo un manoteo. Sí, sí. Miren, el doctor Ángel Federico Garabó, que es el pediatra de mis hijos, cuando yo iba a sus consultas, era 30 y 35 pacientes ahí en línea. Pacientico. Yo estaba ahí. Pacientico. Y después que él entró ahí, eso mermó. No me vas a decir a mí que Garabó. Abandonó un tanto su carrera. No, no. No, es necesario. Pero fíjate algo, eso va dentro del background, o él cultivó parte de su currículum también en el servicio público, porque el médico está muy ligado a la salud pública. Es decir, lo privado obligatoriamente lo hace ser parte, porque ellos son de la infraestructura de salud del país. Ahora, lo que quiero decir es que debemos de llegar al punto que aunque duela, aunque queden afuera algunos disgustados y demás, si lo que corresponde para manejar el Estado es lo que se está proporcionando, aunque nos duela a todos, hay que permitir que avancemos. Porque si no hemos quejado del pasado, era precisamente porque tenemos un Estado de un tamaño que no se corresponde, donde la carga... ¿Qué es lo que se debe hacer? Como decía Amado, cuando hablamos de un Estado que devuelve o que procura darle calidad de vida a sus ciudadanos, es que con el tren de producción, el cansancio que nosotros y el sudor de nosotros se produce en este país para sostenibilidad, que no sea dilapidado en la cuenta de... ¿Cómo se llama? Que tiene los 3.000 millones. ¿De Camacho? De Camacho. Sino que se ha distribuido en la nación, proyectando, enseñándome a mí y a los demás a pescar para que seamos verdaderamente sostenibles. Pero el Estado debe ser más pequeño, señores. El Estado en realidad debe ser más pequeño. Eso hay que romperlo con otras políticas. Y que la empresa sea más grande, que sea la empresa la que produzca la riqueza. ¿Sabes? Hay que romperlo con otras propuestas, porque en definitiva es un deseo. Ah, Dios, cumplí con la ley de carrera y la ley 4108. No, pero hay que buscar otras alternativas, porque no vamos a cambiar una práctica y una cultura arraigada, entronizada. ¿Sabes dónde está esa base? Mira, a mí me llamó una amiga. Lo he explicado ahora. Déjeme hacerle... A mí me llamó una amiga y fue mi alumna. Y me dijo, profe, me han ofrecido un cargo. ¿Qué usted opina? Yo le di una serie de orientaciones y le dije, ahora, tiene que entender una cosa. Valora que tú tienes un negocio que está en plena capacidad funcionando y tú tienes que hacer horario ahí. Y el sueldo nunca va a ser compensatorio con el tiempo que tú vas a dedicar, el ejercicio profesional. Hay personas que deberían ser colaboradores. Exacto. Y al cabo de dos o tres días, me llamó y me dijo... ¿Me tomó la decisión de quedarse? Me dijo, no, profesor, yo prefiero mejor recomendar a otra gente y que por lo menos me agradezca ese carguito, pero yo no voy para allá. Se me puede ir a... Claro. Y eso mucha gente no lo piensan. Oigan, eso mucha gente no lo piensan. ¿Por qué es que nosotros tenemos una cultura de estar en el Estado? Cuando se meten en el asunto, el ejemplo que tú ponías de Federico, cuando se meten en el asunto, es que se dan cuenta que se metieron en camisa de once varas. Miren. Algo que yo le criticaba al actual diputado Nicolás Hidalgo, él necesita un saldo. Pero claro que no. No, no, no. Claro que no. Mantuvo un cargo en el ayuntamiento como secretario general, pero nunca nadie vio una gestión del secretario general que tiene una función primaria. Porque su negocio estaba primero. Pero entonces, ¿para qué ocupar un cargo solamente? Por la cultura nuestra. Miren, eso es fácil de identificar. El problema de la carga de empleos en el gobierno y la corrupción, anoten este dato, está en el inicio, es en la campaña. Por ejemplo, ustedes creen que es verdad. La promesa. Primero la promesa y los aportes. Ustedes creen que es verdad, que se va a acabar la corrupción, por ejemplo, en este gobierno. Y la gente que invirtió millones de pesos en la campaña, ¿cómo lo van a recuperar? Me lo van a decir que los que lo aportaron porque son patriotas. Por favor, lamentablemente, mientras los partidos necesitan tanto cuarto para invertir y comprar gente, y comprar dirigentes, y gastar cuarto, y necesitan tanta gente para trabajar en la campaña, en las caravanas, los días para la votación y todo eso, lamentablemente siempre van a tener esa carga. ¿Sabes cuándo eso se va a terminar? Cuando haya que evitar, cuando no haya que gastar tanto dinero y la gente pueda votar por su teléfono. Pero yo creo que aquí se dio eso. Ah, mira, Francis me dio un mensaje por las redes sociales, por los medios de comunicación. Voy a votar por Francis. ¡Pam! Y voté por Francis. Nadie me tuvo que ir a buscar mi casa. No tuviste que buscar un chofer para buscarte. No tuviste que buscar una gente que te fuera a convencer. Ahí va a cambiar la cosa, pero eso no es ahora. Ahí en lo que tú dices, escucha mi amado, ahí en lo que tú dices, yo creo que se dio, se ha dado los pasos naturales de un pueblo que votó masivamente para cambiar. Y yo te voy a preguntar y le voy a preguntar a los PRMistas. ¿La cantidad de votos que obtuvo el PRM era netamente PRMista? No. No, claro que no. Yo te estoy dando un dato de que hay una fuente importante de reconocimiento de cambio y de deseo y de voluntad de votar sin la necesidad de ir por una motivación que Danilo Medina... Pero es que siempre se ha dado así, tú lo sabes. No, no. Cuando estaba Balaguer, la votación de ahora... Cuando estaba Balaguer, votaron en contra de Balaguer y después en contra del PRD y después en contra del PLD y después a favor del PLD y después en contra del PLD y ahora a favor del PRM no van a votar en contra del PRM. ¿Quién produce el retorno? Ten cuenta que se equivocaron van a joder para nosotros. Yo se lo pregunto. Es posible que se dé. Anótalo, amado. Esa es otra frase del viernes. Eso es posible que se dé. Bueno, señores, la pregunta del día, les recuerdo, ¿considera usted es fundado el descontento entre miembros del PRM que espera empleo en el Estado? Respóndanos al 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Tú el que llegó por cuña, que se vaya por cuña.